¡La hemos perdido! ¡Celta, desciendo la destrucción! ¡No, no! ¡Fuera de aquí! ¡No es seguro! ¡Los han dado! ¡Mainey! 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 ¡Mierda, Raven abatido! ¡Al lugar del accidente! ¡A buscar supervivientes al lugar del accidente! ¡Mierda, Raven! ¡Mierda, Raven! ¡Está todo ardiendo! ¡Buscad otro camino! ¡Por aquí! ¡Un kit sanitario! Espera, tiene estimulantes. Con esa actualización, Jack puede darnos estimulantes para cruzar. ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Es muy potente! Lo había olvidado. Ok. Los organismos no están en la base de dados. Tipo de crítico desconocido. ¡Asegurando la zona! ¡Me bloqueo! ¡Abrir fuego! ¡Vamos! ¡Solicitando remuezos! ¡Solicitando remuezos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, es hora de los estimulantes. Creo que es. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡A esta vez! ¡Gracias! ¡Mierda, arma solo, Parque! ¡Vamos! ¡Den por ahí, francotiradores! ¡Vamos a por ellos! Objetivo abatido. ¡No vale! ¡Usa el estimulante para flanquearnos! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Neutralizado! Muy bien, creo que ya están todos. Si una bandera de esas inutiliza a nuestros robots, no podremos conservar el asentamiento. ¡J.D., Delve! Marcus y yo hemos pulido del muro. El enjambre está por todos lados y no podemos contactar con control. Algo interfiere con nuestras comunicaciones. ¿Me recibes, Kate? Nos hemos separado de Cole, Fuzz y Carmine. Tenemos que reacuparnos. Reúnete con nosotros en el cine. ¡Afirmativo! ¡Nos vemos allí! ¡J.D., atacaremos por el hotel! ¡Eh, por ahí! ¡Por el muelle de carga! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Eh, Jack! ¡Ilumíranos un poco! ¡Oh, mierda! Estamos perdiendo muchos días. ¡Penix! ¡He conseguido volver al convoy! Voy a intentar sacar a esta gente de aquí. Recibido, Lizzie. Buena suerte. ¡Eh, un momento! ¡He visto que abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eliminados! ¡Gracias por la ayuda, Jack! ¡Estás de coña! ¡Esa bandada no solo inutiliza a los civis! ¡También los corrompe! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se despierta. ¡Están activos! No se despierta. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apa al mano! James, James, ¿me recibes? Recibido, papá. Alto y claro. Cuidado. Esa bandada está llena de sanguijuelas. Ya, lo sabemos. Han intervenido nuestras comunicaciones, pero Vera ha enviado a un pelotón para limpiar las torres. Estamos en el cine. ¿Estáis cerca? ¡En la calle! ¡Vamos hacia allí! ¡Del! ¡Nos vamos! ¡Ahora, Control! ¡Soltadlos ya! ¡No recibieron el informe sobre la bandada! ¡Gracias, Control! ¡Mierda! ¡Vamos a ayudarles a limpiar la calle! ¡Los ayudaremos a repelerlos! ¡Gracias, señor! ¡Vamos, Divis! ¡Despejad la calle! ¡Vamos a ir! ¡Projetando con él! ¡Comás estéticamente con él! ¡Suscríbetesk! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un DR-1 corrupto? Muy mal asunto. Mirad detrás. Los evacuados... están todos muertos. Será mejor que intentemos salir de aquí sin hacer ruido. ¡Joder! ¡Que alguien lo mate! ¡Perfecto! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Granada va! ¡Maldita sea! ¡Ahí viene! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Están en el balcón! ¡No! ¡No! ¡No ha calmodo! ¡Ojo con la puntería! ¡Suscríbete al canal! ¡No te levantes! Ya está. Ahora solo queda salir de aquí. Busquemos a los demás. Eh, creo que podemos salir por la derecha. ¡Mierda! ¡Tengo otro! Esto servirá. Esto, Berg. Los evacuados del cine no lo han conseguido, pero... ¿Cuál es el estado de Cole, Fass y los Carmine? Lizzie ha vuelto a su convoy, pero no para de desviarse. Clay ha encontrado un Raven, pero no puedo contactar con Cole ni Fass. ¿Sabes algo de ellos? No, aún no, pero seguiremos buscando. ¡Toma eso! ¡Madre de Dios! Delta, ¿dónde estáis? El mando ha llamado. Chalib, se acabó la evacuación. Control, aquí Delta. No te entiendo. Estamos en el teatro. Repite. Tenéis que salir de ahí, chaval. Van a abandonar el asentamiento. ¿Sin usar el martillo del Alba? No, si no consigo apuntar a esa maldita cosa. Ponlo a la puerta principal. Verde, estamos en el otro lado de la ciudad. Fénix, soy Lizzie. ¿Estáis en el cine? Lizzie, por fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo recogeros. Estoy de camino. Ahí estaremos. Cambio y corto. ¡Ve aquí, vamos! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Somos nosotros! Es que... traemos compañía. ¡Mierda! ¡Agachado! ¡Es el cabrón que derribó nuestro Raiden! ¿Qué? ¿Cómo lo sale? ¡Cowl Drake no olvida una cara! ¿Hacia dónde disparamos esta cosa? ¡Dátenle en las ampollas! ¡Poneos detrás de algo! ¡Algo de sí! ¡Un momento! ¡Vuelvo enseguida! ¿A dónde vas, Cole? ¡Ve aquí! ¡Me vuelvo enseguida! ¡Y ahora vienen drones! ¿Dónde está Cole? ¡Habrá ido por el lado! ¡Yo que sé! ¡Tú sigue luchando! ¡Sang! ¡Woo! ¡Dale around! ¡Y enseguida! ¡Woo! ¡La frena está servida! ¡Cowl! ¿Estás loco? ¡Por supuesto! ¡Y ahora además hago bomb! ¡Habrá ido! ¡Ros YouTube! ¡Por supuesto! ¡Mario auzspotluso! ¡Azá hasta! ¡Hey! Edel, ¿ves alguna cara conocida? A lo mejor es el manifestante pacífico que me rompió la nariz. Merecías algo peor que una nariz rota. ¿Me enseñarás lo que me merezco? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! ¡Eres un puto cobarde! ¿Cobarde? ¡Vaya! Creo que tengo noticias para ti. Fas. No. ¿Adivina quién fue el que ordenó abrir fuego, Edel? Contra todos esos manifestantes pacíficos tuyos. Sí, eso es. Fue el teniente Pedigree. Tíos. Vamos, tíos. Estábamos lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿vale? Yo no quería... que ocurriese. Da igual. ¡Bip, bip! ¡La caballería! Oíd. Ya hablaremos de esto. Vamos. Vamos. Paso, ligero. Hay que sacar a esta gente de aquí. ¡Ah, mierda! ¡Miadro! Estamos bloqueados. ¡Vamos! ¡A traer el fuego! ¡Vamos! ¡A traer el fuego! ¡A traer el fuego! ¡Convoy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Berd! ¡Berd! Vamos a perder el convoy. Necesitamos el martillo. ¿Qué dices? ¿Está listo para disparar? Oye, no tengo las coordenadas. Pues... ¡Úsame! ¿Estás loco? Veremos. Mi armadura será la referencia. ¡No! ¡Ni de coña! Lástima, Ver. No hay opción. ¡James! ¡Fuego de cobertura! Ver, ya casi estoy ahí. Preparaos. Sigo sin tenerlo claro, chaval. Ver, ahora. Ver, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Así, así, 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 así! ¡Ja! ¡Toma! ¿Ves? Te dije que funcionaría. ¡Mierda! ¡Berd! ¡Berd! ¿Qué coño pasa? ¡No puedo controlar el... ¡Iris, apágalo! ¡Apágalo! ¡Oh, cago en la... ¡Corred! ¡Oh, no! ¡Va! 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 ¡Mierda! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Solente ahí! ¡Detengo! ¡Detente! ¡Felix! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Nos lo llevamos? Sí, claro. ¿Por qué no? Muy bien, vamos. ¿Qué problema tienes con Jack? ¿Además de pasarme la vida ocultándome de sus robots? Ninguno. ¿Ves? Te dije que no eras tú, es ella. Ah, sí, qué bonito. ¿Es tu dolor de cabeza? Dale. Estoy bien. No te escuchará. Prefiero que lo decida él. Eh, es ella. Tu funeral. No se puede entrar con armas. Entregadlas. ¿Sabes quién era mi padre, no? Y también mi madre. Y lo dices tú que llevas una armadura de la CGO. No te daremos una mierda. Tú. Haz lo que dicen. Vale. Las podréis recoger cuando salgáis. ¡Que pasen! Está en la granja de vapor. Intenta no causar problemas. Es decisión suya. Hemos convencido a muchos forasteros para que vengan y luchen junto a la CGO. Pero tengo la impresión de que esta vez no va a ser tan fácil. Sí. Tengo la misma. Gracias.